La fe, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Cristo, te adoro, te amo, te amo, eres la mirada que es mi gran Señor. Espíritu, veníame, volteame, amándame, con tu presencia, ven lléname. Padre, te adoro, te adoro, te amo, maravilloso, mi gran Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Tú quien queraste el cielo y la tierra. Solo tú eres Dios. 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 Repitamos. Repitamos ese escribillo. Solo tú eres Dios. Digámosle al Señor. como esta adoración reconociendo como los discípulos cuando vieron que paraban las despestades cuantas despestades a veces tenemos que pasar en el servicio ministerio significa servidores servidumbre para ser su servidor tenemos que dejarnos doblegarnos ante el maestro doblegar lo que nos sale todo aquello que es difícil para nosotros te doblego te postro lo que dice vendré solo tú eres Dios 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 Te alabamos, te bendecimos por esta hermana Bendice sus dores, todo lo que has le alabado en ella